¿Qué pasó? Finalmente se mataron a gritos Cintia y Laurita, ¿no? Lo que creíamos que iba a pasar, que venía como... Laurita había dicho cosas que no cayeron bien, Cintia mostró las pruebas. Tenemos una nota, tenemos la palabra de Laurita, tenemos todo lo que pasó ayer, obviamente, en Showmatch. Pero apareció hoy un audio, un polémico audio de Lourdes Sánchez, en donde no sabemos con quién habla, con una tercera persona, hablando de lo que había pasado el día viernes, y donde tiene frases un poco desafortunadas con respecto a Laurita Fernández. Le dice, por ejemplo, le salió la negra de adentro. ¡No! ¿Esto dice Lourdes en el audio? Esto dice Lourdes en el audio. Igual recordemos que Lourdes y Laurita tampoco tenían una gran relación, más allá de que la piloteaban cuando ambas eran parejas del Chato y Fede. Lourdes, más allá de que estaba todo bien con Laurita, pero Lourdes era amiga de anteriores parejas por ahí de Fede. Claro, era por eso, ahí venía la princesa. O sea, no era por una pseudo competencia en ese entonces. No, tenía más que ver con una amistad. Bueno, pero mucho tuvo que ver con una amistad que ella tenía con la anterior pareja de Fede, y ella le ponía el corazón a su amiga. Bueno, pero eso no tiene la culpa a Laurita. Por supuesto que no. Si Fede eligió a Laurita en ese momento. Pero me parece que la culpa lo digo, venía con Gaby algo que no le caía bien, no le gustó la actitud que había tenido Laurita en su momento, y quedó una relación tensa. ¿Lo tenemos el audio? ¿Lo tenemos el audio, Gaby? Ah, lo vamos a buscar, lo vamos a poner. ¿Qué decías, Marce? No, que siempre hubo una rivalidad. Más allá de la amistad que ella tuviera con otras parejas de Jope, había una rivalidad entre las dos. Pero por quién ocupaba más poder, un lugar de mayor poder o no. Me parece que eso se fue creando por el medio, pero como bailarinas, las dos querían ser número uno. Y las dos brillaban. Las dos brillaban, las dos son excelentes bailarinas, tenés que elegir cuál te gusta más, está muy parejo. Son divinas las dos. Te puede gustar una más que otra, pero la realidad es que las dos son muy talentosas. Pero eran como las dos primeras damas. Y sí, la rubia y la morocha eran. Y aparte, lo más anecdótico es que las dos vinieron del mismo lugar. Las dos arrancaron con un casting, las dos arrancaron como soñadoras, una de Ibañez y otra de Matías Salé, creo. La primera vez que trabajé Lourdes, la primera vez que bailó fue con Ibañez. Y Laurita con Matías Salé. Las dos soñadoras, las dos fueron creciendo, las dos se pusieron de novio con los dos productores. Es como que el camino fue muy parecido. Pero le sacaron un poco de provecho, me parecía la rivalidad, entre comillas. Sí, obvio. O sea, porque de hecho me acuerdo que llegaron a hacer tapa de una revista juntas con esto de la rivalidad de la rubia, la morocha, la novia de Chato, la novia de Fede. Pero ahora se hicieron de sacarle el provecho. Las dos explotaron muy bien, cada una con su perfil en lugar que iban ganando. Y ahora es indudable que esta polémica, yo la veo más real que exagerada por alguno de ellos. entre el VAR y el jurado, me parece que también uno de los ejes tiene que ver con esta rivalidad original, ¿no? Porque hay toda una cosa del jurado de menospreciar al VAR y los del VAR sacan pecho y se la bancan. O sea, ya lo pusieron enfrente encima. Sí, ahora ya el cambio, dos cambios de escenografía para que el VAR esté más presente. Es claro, el VAR esté más presente. En tres días, martes, jueves y viernes, le cambió. Perdón, es como, ¿viste ese juego que te das cuenta? Un, dos, tres, y ahora ya 43. Y se te van acercando. Y se te van acercando. En cualquier momento se le sientan. El VAR como el programa. Enfrentados de mayor visión. Enfrentados al jurado. Y bueno. Enfrentados realmente. O sea, literalmente. Literalmente. Y además pasa algo que también se vio, que aunque no pidan el VAR, el VAR opina. Sí. No es que estaban como antes allá, las tenían en el vidrio sin micrófono. No, el VAR una vez que termina la devolución del jurado, si tiene algo que decir, dice, nosotros queremos... ¿Vosotros queremos ir a dónde están? Es una patada el ego del jurado. Y ayer empezaron a usar el cronómetro también los del VAR. ¿Para? Entonces, si ven alguna falla, un truco, ellos marcan el tiempo para saber en qué segundo fue. La pregunta es, ¿cómo salieron del sucucho y aparecieron ahí? ¿Por pedido de quién? ¿Quién puso la queja? Marcelo, Marcelo. Marcelo siempre sé qué dice. Marcelo habrá dicho, che, mirá, queda muy lejos. Me fui a verlo. Tráemelo acá porque se me tiene gracia. Tiene más presencia. O sea, no fue un miembro del jurado del VAR que podría haber expresado la queja de que queremos más notoriedad. Es que el que decide es Marcelo. Yo puedo decirle, a mí me encantaría bailar. O simplemente porque el VAR funciona. Y está bueno que esté más adelante y la gente lo vea de otra manera. Me parece que Marcelo también vio que el VAR fue una patada en las muelas. Bueno, ¿podemos poner el audio, chico? Porque estoy hablando hace media hora del audio. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos ya? Bueno, vamos a ver entonces. Lourdes Sánchez, este audio que, dicho sea de paso, aparentemente Lourdes dijo que no es ella la que habla. Vamos a ver. Para mí es Martín Bossi. Que le sale muy alto. Escuchen lo que dijo Lourdes, aparentemente Laurita, a un tercero que todavía no sabemos quién es. Miren el audio que se filtró. Mi vida, te acabo de escuchar. Es. Mirá. Es ella. Yo cuando estaba pasando todo eso ayer, yo sabía que Laura lo hizo realmente. Sin saber, ¿eh? Sin saber que realmente lo hizo. Yo por dentro sabía, ¿estás seguro? Hizo esas fotos. O sea, estoy segura. Pasa que, bueno, está al lado del cucharón, del otro. Y ahora, como vos decís, se cree que es pampita, pero lo negra lo tienen adentro. No. Esas cosas no cambian. No cambian. Podés tener una buena pintada por fuera, pero por dentro seguís siendo la misma guilla de siempre. Oh. No, no, no. Pero más allá de lo que vos me decís, ella quedó muy mal ayer. Quedó muy mal diciendo, por suerte hoy tengo buenos trabajos. Como diciendo, mirá si la persona que estaba haciendo esas fotos era otra mujer. ¿Qué? Estaba haciendo un mal trabajo? ¿Denigrante? Como que no está midiendo sus palabras. Me extraña de ella, que es muy astuta, muy inteligente, para siempre quedar como la víctima, la pobrecita, esté diciendo este tipo de cosas. Porque ayer, o sea, se le notaron todos los hilos de soberbia, de que se cree mil. Pero bueno, como vos decís, yo también, soy de las que pienso tarde o temprano. Esas cosas, viste, caen por sí solas. cuando no actúas bien. ¿Por qué te crees que hace años, años, yo con Laura, no puedo, no puedo empatizar, no puedo, porque tengo un radar para esas personas. Tengo un radar y con pequeñas actitudes, siempre me fue demostrando de que es una mina mala, que solo piensa en ella. Mega egoísta, mega. Pero bueno, ojalá que Ángel, alguien lo diga, todo esto. Bueno, ahí tenemos que claramente es Lourdes, me parece que no cabe duda. Yo por momentos lo dudo. ¿Por qué? No, no sé, el tono de voz. Igual quiero hacer un parate porque nos acaban de dar la noticia que se sabe quién filtró el audio. Ah. O sea, se sabe y acaban de enterarse a quién le entregó, le mandó este audio Lourdes. ¿Y quién lo filtró? ¿Y quién lo filtró? Es que lo filtra la persona que llegó o la persona que lo envió. Y se nota que se lo mandó a una sola persona. Por eso, Lourdes no creo que lo haya filtrado, o sea que la persona que lo filtró es la persona que mandó el búsquero. Y es una persona que es enemiga de Laurita en este momento por todo lo que pasó a raíz del polirrubro. Cintia. ¿Cintia? No. Enemiga de Lourdes también. Sí, enemiga de Lourdes también. Y sí, por lo que vi, por lo visto sí. O sea, porque quiso salir a buscar apoyo y aquel a la persona muy poco discreta porque si ella confió para contarle algo tan íntimo y lo hace por ver. Pero hay que ver, Mati, porque hay que ver si la mujer está que lo filtra en cuestión es la misma que recibió ese mensaje. Vamos a preguntar a Gaby, Gaby Benítez. ¿Podemos contar quién filtra a Laurita? Sí, Igual, perdón, repasemos un poco, repasemos porque le está diciendo egoísta, que no puede empatizar, le dijo que la negra la lleva adentro, que cuando se pinta por fuera queda villa a villa. frases fuertes desde lo personal de lo que siente Lourdes por Laurita, que si bien siempre la piloteaban, siempre decían no, todo bien, todo bien, quedó, pero demostradísimo que por lo menos parte de Lourdes desde la Laurita no está todo bien. Lo que pasa es que también habla bien de las dos que en un ámbito hacia afuera más o menos mantuvieron como una cosa correcta, pero por lo visto por atrás había un montón. Profesionalmente se llevan bien, digo, en las dos estuvieron en la apertura conviviendo y no pasó nada. Hicieron teatro juntas. Hicieron teatro juntas, hicieron un porfolio para el 13 TV juntas también. Año 77. Pero ya se llevan, en ese momento también tenían rivalidad. Y además salían a comer, el Chato y Fede salían a comer y te llamaron cuatro un montón. Cuando se pelearon el Chato y Fede ya la Laurita no tuvieron que pilotar la mantra de ellas. Después esto, ella es un audio privado que alguien con una mala intención lo filtra y no me parece. ¿Quién es alguien, sabés? ¿Podemos decirlo? ¿Lo podemos decir o no? ¿Es la persona que se lo envía? ¿La misma persona que lo filtra es la persona que recibe el mensaje? No lo sé, eso. Yo sé quién lo filtró a todos, pero no sé si estaba hablando con esa persona. ¿Podemos hablar con Lourdes? Sí, ella quiere aclarar. ¿Quiere hablar? Sí, a ver si... ¿La estamos llamando? ¿La tenés en línea? A ver. Ah, está bueno, vamos a hablar con Lourdes. A ver, ¿La tenemos? Está en línea. Si podemos contar o no quién filtra este bendito audio. Buenas tardes, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, hola, José, hola, Denise. Hola, Lourdes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acabo de llegar a mi casa, tengo un teléfono, ¿sabés qué? Explotado. Va a fuego. Pero escuchá, vos estabas al tanto de este audio, te reconoces, ¿te acordás haber mandado este audio? ¿Sos vos, no sos vos? Mirá, hay una realidad que, obviamente, soy yo, pero hay cosas totalmente editadas de otros mensajes. Esta persona que lo filtró, que es el Booker, el Booker Sebas en Centeno, Centenero. Pero, para, para, vamos por parte, vamos a ver. ¿Quién es el que filtró el audio, entonces? ¿El Booker de quién? Centeno. Claro, el Booker, el Booker Sebas. El Booker de Laurita se manda a la macana y lo vamos a explicar a la gente. Hay una, de la agencia, claro, se manda a la macana de hacerle hacer a Laurita la campaña sin explicarle bien qué era, y es el que lo vimos en intrusos hace unos días llorando, arrepentido, porque Laurita, digamos, dijo que nunca lo explicaron. Pero, Lourdes, te puedo hacer una pregunta. Esperá, que va relatando, que va relatando. Y cómo, y cómo es que vos le... De modelos trabajamos con... Sí, dale, con Seba. Él me manda una catarata de mensajes después de lo que pasó el viernes. Yo no sé si fue la primera persona que me manda es a mí o es a... Puede ser que ella mandó también a Ángela, a Janina. ¿Qué decían los mensajes? A un montón de personas. A un montón de personas. Bueno, nada, están... Hay audios, hay mensajes que la verdad para mí es de mal gusto mostrarlos contra Laura. Dicen, un montón de cosas, un montón de cosas, pero por internas también que pasamos, que vivimos nosotras en la agencia cuando convivíamos en una misma agencia. La de Andorrut. Es una mezcla de cosas que se hizo un solo audio. Nada, quería aclarar eso. Ah, o sea que de toda esa charla en donde él te empieza a mandar a vos, donde él también habla mal de Laurita, él te edita todos esos audios y manda este audio enorme. Es una charla, es una charla nada, personal con él y como puedo tener con cualquiera. Bueno, pero el contenido de la charla, vos... Por todas las cosas que digo y que bueno, obviamente quiero pedir disculpas primero a Laura que si la veo esta noche se la voy a pedir. ¿Y data de cuándo, Lourdes, esta conversación, esta que mantuviste? ¿Cómo, perdón? ¿Qué data de cuándo? ¿Cuándo habría sido esta charla? ¿Cuándo intercambiaste estos mensajes de vos con esta persona? El viernes. Ah, o sea, son recientes. Claro, el viernes fue, pero por cada vez hace alusión. Claro, Lourdes, y lo que a mí me queda, digamos, yo escucho el audio y lo que... El tema de las festas, el palacio de la oportunidad, él entró en llamas y me mandó una catarata de mensajes porque sabe que yo sé muchas cosas, entonces me las mandó a mí. Lourdes. Ahora, quería hablar de eso, Lourdes, porque uno escucha el audio y la verdad es que vos, hemos trabajado con vos un montón y sos muy fácil y sos buena onda y se nota que no la has pasado bien en determinados momentos con Laura. Por algo en particular, ¿podés describir esas situaciones? Porque si no parece que de la nada te agarrás con ellas. No, prefiero que en eso no quiero entrar, prefiero quedar mal yo frente a todo el mundo, pero prefiero no entrar a detallar cosas porque no tengo ganas. Pero la has pasado mal. No me nace hacerlo. No, te quiero preguntar qué pensás ahora de este señor, porque definitivamente, como hemos comprobado, no es una persona confiable. ¿no? Porque la verdad que más allá de que en algún momento hayas trabajado con él. Él mandó, son tremendos, son tremendos. Pero bueno, qué sé yo, ojalá que... Él quiere estar frente a cámaras, él quiere estar ahí, o sea, que usó tu mensaje también para cumplir su cometido que es estar, ¿no? Que es estar frente a las cámaras. No, no sé, la verdad que desconozco. No, hace mucho, la verdad que tampoco, yo laburé mucho con él, pero hace un montón de tiempo que no lo veo, o sea, la verdad que no lo pertenecen más a la gente. después de mucho tiempo que no hablábamos nosotros. Lourdes, ¿qué te arrepentís de que se haya filtrado? ¿Qué cosas te arrepentís que se hayan filtrado? No, indudablemente que si me pongo por ahí, no creo que tampoco se sienta mal, Laura, tampoco la maté, no, yo siempre la destaco a ella como artista y, pero, obviamente que si tengo que pedir perdón yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. Pero, ¿vos la descalificás en la charla a ella? Y si la descalifico le pediré perdón cuando la vea. ¿Pero no sentís que la descalificás? Sí, yo, es como cuando uno se pone a charlar con un amigo y a veces decís cosas que ni las pensás, que ni querés, o que quizás ni las sentís. Sí, o que las sentís pero que no las dirías públicamente. Claro, claro. Total, totalmente, sí, sí, sí. Ahora, Lourdes, te quiero hacer una pregunta porque cuando pasa lo del vivo que aparece Laura promocionando el polirubro que ella se hace la desentendida, ¿qué te dice a vos este chico centeno si ella lo sabía de verdad o no? Porque la verdad es que él quedó como el culpable de todo esto, quedó como que la engañaron para hacer esta campaña y que ella se creía que era otra cosa. ¿Qué te dice él? ¿Ella sabía y se hizo la distraída? No, él estaba indignado por eso. ¿Por qué? Porque dejó mal parado a la gente que la contrató que serían los del Palacio de la Oportunidad como que son unas santas y que usaron su imagen que es ilegal. Esas cosas le molestaron a Seba y me dice vos sabés Lourdes como yo trabajo y nada, estábamos listos por eso. O sea que ella sabía que era para el Palacio de la Oportunidad. Fue su consentimiento según vos, Lourdes. ¿Cómo? Que según vos y según este chico Sebastián fue con el total consentimiento de Laurita el haber hecho estas fotos y esta campaña. Más allá de que hoy diga que... Según lo que dijo él hay un contrato firmado entonces ahí ya está. Claro. Lourdes, sí. Sí, dale, dale. No, perdón. No, quería saber si ahora después de que filtró este audio este chico te mandó un mensaje o te dio alguna explicación. Claro. ¿Te dijo algo? No, no, ni tampoco yo le pedí explicación. No, para mí... ¿No se contactó más? No, la verdad que todavía no estuve con los primeros que hubiera hecho con los primeros. En vez de hundirse solo se hundió y te llevó a vos. Te puedo preguntar ¿qué sentís por Laurita Fernández? Porque obviamente ante cámaras es una cosa y está bien en privado decís otra pero en definitiva la Lourdes Sánchez ¿qué siente? En el medio digamos no te cae ni tan mal como dice el audio ni tan bien como decís al aire. Digo hay una cosa en el medio que decís y la verdad porque recién hablábamos con Denise que es lógico vos eras muy amiga de anteriores parejas que tuvo Fede Hoppe y automáticamente eso hacía que no te caiga bien Laurita. Para mí no, no. Le voy a robar una frase que dijo hace poco Moria. No, no empatizo y me pasa eso nada más. No es otra cosa. No, bueno pero perdón una cosa Lourdes es no empatizar con alguien pero que igual te parezca buena persona y listo y otra cosa es no empatizar porque viste en otra persona determinadas actitudes digamos es un audio en el que vos no empatizás porque hay cosas que no te gustan. ¿Por qué te cuesta reconocer que no te llevas bien con esa porque no te gusta cómo es esa? ¿Te cuesta reconocerlo? Porque tranquilamente te podés decir miren la manera ahorita será divina baila bien será divina para mucha gente pero conmigo tu actitud es que me hace dudar que sea una buena persona conmigo ahora con los demás puede ser podés decirlo tranquilamente pero se ve como que te cuesta tratar de ser políticamente correcto con eso. Es que sí debe pasar por ahí qué sé yo por ahí a mí no me gustaron algunas actitudes cuando trabajábamos juntas y ya pero después no es que la odio nada de eso me preguntás hoy no me importa no me pasa nada no me genera nada Lourdes vos decías que el audio te lo editaron vos te haces cargo de cada una de las palabras que escuchamos o está editado a un nivel que te hace decir exactamente cosas que no dijiste vos si hay cosas hay cosas que yo no dije es más busqué en el audio y cómo lo podrían haber hecho si no las dijiste qué sé yo no sé estoy en el hoja de la tormenta también un poco últimamente hace dos semanas que me vienen dando es como una campaña en tu contra claro sí con el bar con el bar que si abro la apertura porque abro la apertura que si estoy en el bar porque estoy en el bar el que Marcella feudal le dice una cosa pues como dale me lo tomo con humor y me hago cargo de lo que digo y ya pero sentís que es como una campaña en tu contra no le gusta sentís que es una campaña en tu contra no tampoco tampoco tanto pero me lo estoy tomando no como son tantas cosas que enumerás con mucha tranquilidad Lourdes y a ver si pudieses volver el tiempo atrás y retroceder un poco con la historia con Laurita en la relación que tuviste para con ella ¿cambiarías algo? aunque sea desde tu lugar como compañera de trabajo que fuiste sentís haciendo una mea culpa te equivocaste en algo yo siento que hice siempre todo todo bien muchas veces me intenté acercar cuando trabajamos juntos y no pasó no sucedió no hubo química de amistad de compañerismo no sé no pasó no sucedió pero ¿por cómo te referís a eso? pero como no me pasó con un montón de compañeras con las que compartí el bailando teatro pero la urde yo me quedo a mí de muy pocas siempre encontrás a alguien con la que te identificás más que con otra pero por cómo te a ustedes también le habrá pasado sí pero por ahí alguna te identificás más o menos pero hay otra que te quiere se quiere quedar con tu laburo y ya no es una cuestión de identificarse sino que es una cuestión de por eso digo que hay diferencia entre por cómo te referís a ella las palabras que usás que son bastante despectivas no despectivas porque por lo que decís negra en sí misma sino por lo que querés decir de ella por ejemplo no es solamente que no empatizás hay algo más que eso no, para mí es solo eso sinceramente no hay algo más profundo no hay otro sentimiento ¿te la ha hecho pasar mal Lourdes? ¿en algún momento te la hizo pasar mal? ¿cómo? si te la hizo pasar mal en algún momento ay, se corta si te hizo pasar mal Laurita en algún momento no, no bueno, entonces para ir cerrando y repasando confirmás que sos la del audio confirmás a lo mejor también que te pueden haber editado porque esas palabras no fueron tan exactas o por lo menos hacia Laurita y que si Laurita quiere unas disculpas obviamente hoy a la noche en el programa se las darás eso básicamente es lo que queremos decir ¿no? y audio y quien filtró el audio es este chico que estaba metido también en el lío Lourdes gracias por esta comunicación por ser tan frontal y bueno quedó aclaradísimo y después veremos a ver cómo le cae a la otra persona porque hay que ver a la otra persona si también le cree que está editado hay que ver si Laurita acepta la disculpa si no se siente ofendida hay que ver qué pasa del otro lado así que muchas gracias Lourdes bueno está bueno ir a las fuentes y a ver qué decían por lo menos aceptó que es ella porque ya así decían pero viste lo que dijo de la edición digamos es destacable eso también que la hicieron decir algo que ella exactamente no dijo yo no creo que haya editado a mí me parece que pasa esto vos me llamás suponete que yo le tengo bronca a Marcela Coronel ¿no? vamos a suponer que tengo bronca y se mandó un moco al aire y vos me llamás y me decís ¿viste la estúpida de Coronel lo que hizo? y yo te digo sí es una estúpida Coronel ¿entendés? me haces picar para que yo diga cosas me parece que pasó eso sabiendo que ella odia a Laurita la llama y le dice ¿viste la estúpida de Laurita? lo que hizo esa negra sí es una negra lo que dice Lourdes es que no era el audio como lo puso todo como un monólogo sino que hay un momento en el que se corte y ella por ahí dice y sí es egocéntrica a lo mejor el otro le dijo porque me hundió a mí para no hundirse y sí eso es lo que dijo la edición queda en evidencia que hay una malísima pésima relación no seamos por eso le digo es más que obvio ¿con qué Lourdes nos quedamos? ¿con la del audio que dice todo lo que dice o con la de al aire que dice que está todo bien? yo me quedo con el intermedio porque este es el aire también pero hay que ver por qué intenta ser políticamente correcta si no la banca y no la banca y es sabido o no se banca sí pero en eso siempre han sido correctas porque trabajan juntas porque las dos saben que no hay y además dijo cuando trabajamos juntas tuvimos diferencias sí pero ahora ahora se viene un quiebre que es irremontable no van a poder poner cara de circunstancias por eso quiero ver hoy hoy se arreglan ponen que hoy se arreglan pero después de acá en adelante es una relación pésima igual te digo algo nada de lo que dijo Lourdes sorprendió a Laurita nada todo lo que dijo Lourdes Laurita sabe perfectamente si hay un adiós de Laurita hablando de Lourdes Lourdes no se sorprendería porque sabe que a veces uno no necesita decirlo me parece que nada más mirás a la otra persona y sabés que no hay empatía en privado podés decir lo que sea en privado podés decir lo que sea y no tenés por qué decírselo al otro en la cara pero vos crees que existió este caribe en privado entre ellas dos alguna vez se lo dijeron alguna vez se lo han dicho no así no así no en la cara no le habrá dicho tanto pero saben que no se aguantan chicas saben que hay malos mira y fuimos al arcón de los recuerdos año 2015 dijo cosas muy fuertes recién Lourdes en ese tape 2015 dijo me hizo cosas que no tendría que haber perdonado escucharon lo que dijo le perdone cosas que no tendría que haberle perdonado o sea no solo le hizo algo sino que le pidió perdón o sea hubo un conflicto y Lourdes la perdonó y se arrepintió de haberla perdonado eso no habla de que no solamente no hay empatía pero está claro pasa algo más fijate cuando le dije lo de serrucha pisos como dijo no dijo no no es él dijo no 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 diría eso yo no lo digo y después pasaron tres años donde seguro hubo otros conflictos porque evidentemente para llegar este audio evidentemente se siguieron peleando y en el interín en la administración pregunto desde la ignorancia en la administración de Fede con Laurita y del chato con Lourdes esos años como la careteaban ellas cuando la saliera de cuatro cuando evidentemente no salía ahí se la tenía que bancar se la tenía que bancar porque la novia del amigo y la piloteaban pero no salía evidentemente a veces les tocaba por ahí pero los cuatro hacía pelo no mucho para mí tiene mucho que ver con que digamos Lourdes era muy amiga de una de las parejas de Barbie de Barbie de Barbie de Barbie de Barbie de Barbie pero también pero si es eso entonces Laurita es inocente porque si es eso bueno está en la cabeza de Lourdes no no pero a mí me parece que más allá de la amistad pasaron cosas que dijo yo le perdoné cosas que no le no dijo Fede le perdonó cosas y todavía año 2015 espero no equivocarme todavía no salía con Fede Ball Laurita y estaba saliendo con Fede Jope cuando estaba diciendo eso y alguien le dijo a Fede Ball cuídate de Laurita Reina Rich por eso entonces todavía no había empezado el romance Fede Ball Laurita o sea que estamos retrocediendo con lo que decimos o sea que saliendo con Fede Jope ya Lourdes hablaba mal de Laurita y en el audio ¿qué dice Lourdes recién? dice al fin yo sabía que un día la gente se iba a dar cuenta como es lo dice ahora 2018 se iba a desenmascarar pasaron tres años de que ella se sentó a esperar la venganza es un plato que se sirve igualmente dijo que tuvo conversaciones con productores de por medio como tratando de arreglar las cosas y que como que nunca pudo bueno le decíamos lo mejor a las chicas ojalá que reina Paz hoy showmatch va a estar imperdible porque me imagino tete a tete diciéndole porque le van a pasar el audio Marcelo se va a hacer el boludo como siempre y dice ay que pasó que pasó y agarrate agarrate esta como parada en otro lugar un poco alejada de la cuestión mediática ya como protagonista está reemplazando Susana Jiménez imagínate está ocupando el lugar Creció mucho pero anoche se agarró a los gritos con Cintia Fernández ahora lo vamos a ver todo eso en el mes de la primavera las mejores ofertas están en minicuotas Ribeiro ingresá ya a ribeiro.com.ar y recordá que para compras superiores a 3.500 pesos el envío es gratis para Cava y GBA necesitamos una plancha para la vestuarista si a vapor la plancha a vapor para Sofía conseguís por favor de minicuotas Ribeiro primero la gente mirá minicuotas Ribeiro te ofrece Smart LED Hisense 43 pulgadas HD a 11.999 pesos minicuotas Ribeiro primero la gente hoy a la mañana estaba planchando la ropa sin camisas estaba planchando mis camisas sin tu plancha a vapor si, sin mi plancha a vapor porque no tenemos mientras el oso panda corría por el jardín y la jirafa me miraba por arriba los delfines ¿cómo están? está bien te mandan estaba viendo Lam y de repente te veo a Floppy Tesouro discutiendo con Janina La Torre y Mariana Bray ¿y sabés el motivo cuál era? ¿cuál? porque según Janina y Mariana Bray el marido de Floppy Tesouro que dicen es millonario Rodri Fernández Prieto habría pagado a la producción de Showmax para que Floppy Tesouro entre bailando ¡no! ¡no! por eso Floppy cambió el auto porque era placa ¡ah! 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 ¿qué te dieron? vos sos el bolsero olvidate vos sos el de la bolsa vos sos el de la bolsa vos sos el de la bolsa el Rossi el Rossi es vos sos barata el perejil vos sos barata no, no sos barata sos barato vos sos barato vos sos barato regalados ¿qué vamos a decir el Rossi? ¿qué era el que llevaba la bolsita? no, pero esa es otra causa no, esa es otra causa es el barata él es el barata también está metido escúchame ¿te pusieron plata para que entre Floppy al bailando? la metí yo en el bailando a Floppy ah, te puso plata arreglé con el marido me reuní en Puerto Madero ¿cuánto estarías saliendo? con el dólar a 20 si me arreglaste ahora tengo que volver a arreglar depende de cómo perdure es tipo Moria que le sacaba la mitad del sueldo para, arreglé muy bien arreglé muy bien ¿cuántos ritmos arreglaste, Gaby? por ahora arreglamos los tres los primeros los tres primeros que son el disco Aquadance Aquadance y la salsa en trío eso significa que tiene un acomodo o sea estamos hablando de está parada por mí vamos a presentarla porque se armó de esplota imagínate cómo se puso es la primera vez que la veo a Floppy te sobra enojada siempre ella es divina, divina, divina pero hoy se enojó además ya estuvo 20.000 veces en el bailando que no encher no es que es la primera vez que entró ya estuvo me dijo un momento con mi familia no te metás y creo que le dijo llego a de mierda no me acuerdo le vamos a dar la bienvenida además ella Bray la acusó de querer levantarse al marido en un momento le vamos a dar la bienvenida está tan linda tiene esa hijita hermosa bienvenida Floppy Tesouro bienvenidas Florencia bienvenidas Florencia ¿cómo te vas? señores te gira te gira Guap y Tesouro una bomba la mamá de Morea ahí la estamos viendo ¿está pago este desfile? ¿está pago, obvio? no lo cobramos Matilda Matilda Matilda, por favor hoy estoy desenebritando Matilda por favor que hoy debuto en la pista Matilda te pagaste a Matilda no me no te pagó no lo vi ahora y qué tiene que ver en la cuenta y no lo vi el depósito el tema del look se olvidó no pagó no, no pagó eso así que te tengo que poner un cero lamentablemente no, decía que está todo bien, está todo me pasaste el CBU pasaste el CBU pasaste el CBU estás muy regia la verdad que me encanta porque te veo así canchera pero moderna fresca y además entre digamos estás como entre simple pero avant-garde ¿eh? claro avant-garde simple pero moderna pero avant-garde avant-garde me gusta me encanta este es como una especie de dorado muy claro es un dorado claro crudo dorado claro pantalón blanco las joyas así muy simples muy pequeñas como se usan me encanta y una sandalia nude al tono me encanta que va con todo en un salado ven, ¿qué pasa? ¿qué estás viendo? ¿qué quieren? el dedito que asoma el dedito te quedan chicas mi amor ¿cómo es esto? no, no se patinan porque mirá el tacazo que tengo ah, porque eso te había criticado también en un no, pero ay, a mí me cansa te critican todo pero pará tenés pichí yo quería volver tenés masoquista al final ¿tenés pie grande? ¿puedo decir algo? eso le pasa a las mujeres que tienen pies flacos yo tengo una vez yo le vi sandalias que le balconeaban los dedos también gracias anda, podés ir una vez le balconeaban los dedos no, no, me muero por eso es verdad por eso y yo le vi el balcón de nuevo le vi el balcón pero en este caso en este caso se nota a veces atrás que se le van un poquito para adelante porque tiene el pie flaquito ahí está ahí va, ahí va mirá ahí mejor ahí mejor ahí lo corrigió ahora sí ahora sí ahora sí la próxima te prometo que lo corrigió no, no, yo porque quiero que esté todo perfecto ¿desde cuándo sos tan detallista? porque me acuerdo porque José Clau me escucha yo te escucho estoy atento está aprendiendo de todo me encanta el look gracias le voy a poner un 9 ¿por qué no un 10? pero ¿cómo sos? ¿por qué no un 10? ¿qué es que mame? el pelo te está lleno tranquila gracias me gusta las cejas también lindas mirá si que te hiciste te hiciste algo antes de venir muy bien pero mirá como se dio si, si las cejas bien le voy a poner un 9 le bajo un punto porque la veo un poco despeinada no no mi cara le está despeinando de acá me voy al ensayo general así que eso es mi cabello así que el secador por primera vez igual un huevo es un montón bueno vamos a una cosa veamos lo que pasaba hoy así lo debatimos porque fue un momento yo te digo la verdad me atraganté con el baby squeak me atraganté la fuerte porque me estaba planchando me atraganté la fuerte pero no estamos en la pista nosotras repito porque ellas quieren todo mal de Janina dijiste que cuando está frente a vos buena onda todo bien y después te matan los programas jamás la maté no 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 matando en un sentido figurado digo a ver sos una persona picante en televisión y obviamente te la bancas a muerte todo lo que decís eso está perfecto pero nunca dije nada yo no lo pude haber dicho de vos algo filoso nunca di una información tuya últimamente nunca hablé mal de vos ni de tu familia hay gente que soy mucho más dura con la data que doy por eso yo no sé que me dijiste vieja loca ni que vos fueras joven toda la vida siempre te ponderó el cuerpo vieja loca te dijo lo dijiste vos vieja ridícula que pasa con Mariana Brahim me podés aclarar esa situación que hace años que nos persigue este tema los tres nunca me encaré a un hombre y menos a un hombre comprometido por eso no entendí por qué te agarraste de un tema que el otro día hicimos un comentario al pasar y te colgaste del tema diciendo que yo estaba borracha esa noche y que por eso habría interpretado eso la única que se cuelga la única que se cuelga acaso es vos si quieres estar en la pista trabajás para para el canal no tiene que ver con la pista porque si yo quisiera estar en la pista hubiese ido ahí o iría hoy a la noche para estar ahí en tu previa y no sé y divertirme un ratito ustedes dijeron que Floppy estaba en el bailando porque el marido pidió eso de dónde sacaron esa información errónea a ver me explican ya que son tan periodistas yo estudié periodismo no tenés humor Floppy con lo buena que es Floppy ustedes la vuelven loca de que Marcelo es muy amigo de tu marido y que tu marido te habría hecho la mano para que vos vuelvas al medio porque hace mucho que no trabajaba que es para reírse a todos muy amargas pero pilanitas amargas lo que yo digo es que no digan que mi marido pagó para que esté chica nadie dijo que pagó no dije que pagó que estoy en la empresa sí mi amor sí lo dijeron lo dijeron que pagó no no dijeron alguna de ustedes no sé si Janina o Mariana lo dijeron y yo estuve en esta empresa muchos años no hay ningún favor de Marcelo ahora le voy a mandar un mensaje a Marcelo para que hoy a la noche diga si le pagaron para que a Tinere qué exagerado me imagino y si le pagaron no lo va a decir tampoco no lo va a decir hoy le voy a preguntar nadie habló de él hoy preguntáselo en vivo Flopita Flopita Bombó hoy le pregunto en vivo Flopita hoy le pregunto dije que fue un favor y en una charla ni Mariana Abrey ni yo hablamos de plata por favor no ha creído eso no se llama no sé hay que buscar archivos bueno escúchame eso no se llama desmerecer el trabajo de alguien no porque vos dejaste de laburar y te dan una mano para que vuelvas al ruedo yo si tuviese un marido que me da una mano para entrar a un lado la agarro como loca bueno a ver por donde arrancamos arrancamos por el marido de Mariana Abrey arrancamos porque puso plata a tu marido es toda tanta mentira junta que arranquemos por donde quiera no que en realidad que puso plata terminan aclarando que no que lo que decían es que tu marido tu marido es amigo de Marcelo tiene muy buena relación pero no son amigos no comen juntos no tienen un vínculo como para que en una cena le haya dicho che meteme a floppy además yo hace este es mi cuarto año que estoy al lado de Marcelo de Hoppe de Chato claro o sea yo toda mi vida laburé en el medio bueno ustedes me conocen desde que empecé soy súper remadora soy súper remadora con mi laburo hoy por hoy tengo una familia elijo seguir trabajando me encanta lo que hago disfruto de que hoy voy a estar en esa pista y ustedes saben lo que es tener hijos y la responsabilidad y los horarios y que te cambia la vida y yo sin embargo quiero seguir trabajando apuesto a mi laburo quiero ganar este certamen porque quiero luchar por el sueño de la escuela número 13 de Altamirano Sur de verdad me enervo y me puse mal porque digo a ver hay un límite esto es un show esto es un juego yo a Janina la conozco la cruzo en Gardiner charlamos nos sacamos fotos nos reímos digo después se prende la cámara y yo soy una persona genuina yo soy así acá y así afuera de acá y los que me conocen lo saben Janina tiene un perfil donde yo entiendo que ella vende esta cosa picante pero hay un límite el límite es la familia el límite es jugar con el laburo de alguien o sea yo no voy a permitir que digan que mi marido me pagó le pidió un favor a Marcelo lo que sea y el título que le quieran poner porque eso lo dijeron no lo permito porque me parece que va más allá de un chiste pero perdón pero que tendría de malo hay que tomárselo con humor pero que tendría de malo te lo pregunto si 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 por el mes de lado digo que tiene malo que tu marido le haya dicho che fija acordate que está floppy que es mentira que es mentira pero si hubiese sido no tendría nada de malo nada de malo en absoluto además en todo caso Marcelo tiene todo poner plata así es trabajo y es dignidad el trabajo es digno no es nada que no fuese digno lo que ella siente es que lo dijeron como entró de acomodada como si no fuese por el marido no estaba este año claro que ella entró un montón de veces por su carrera y que esta vez como que lo dijeron despectivamente hace un montón que no trabaja hace un montón que no trabaja aparte no sé no ves la tele no entiendo claro Morea cumplió dos años el sábado y yo el primer año me dediqué mucho a la nena pero tampoco es que no trabajaba pero por qué sentís que se metieron con tu familia porque no hablan de tu familia no 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 y a la hora del marido sí no están diciendo que mi marido le pidió un favor a Marcelo para que yo entre pero si él lo hubiese pedido tampoco está mal si lo hubiese pedido no está mal porque te ofende que decís que es mentira eso te ofende me ofende la mentira me ofende que no son capaces de decir quién lo dijo porque como es una mentira es una falacia lo están inventando pero no dijeron que tu marido era un desgraciado un ladrón ni nada yo no dije que hablen mal de mi marido pero están desmereciendo mi trabajo eso es lo que hay eso sí eso sí si fuese cierto digamos que aunque no fuese pero si fuese cierto al contrario celebro que haya hombres que quieran que sus mujeres también trabajen y las acompañen en el deseo de reinsertarse en el trabajo y todo el tono de ellas el tono de ellas era si no fuese portón no te llama nadie porque no existís ese tono es cierto porque ella demostró que ha estado en tres ediciones del bailando en el pasado sin ser novia ni mujer ni nada si vos me decís que yo es la primera vez que estoy y suponete que esto saltó y supuestamente le dijeron todo bien pero yo este es mi cuarto año con la empresa y la verdad es que siempre fui una laburante más el cantando no te olvides del cantando por eso mi tercer bailando es este y el cantando Matías sale y le pido que entres al cantando ¿ah sí? que Marcia quería saber cómo lo tomó tu marido mi marido nada todo bien es más no lo vi hoy en día le conté con mensajitos y me dijo te tenés que reír de las mentiras porque si no a ver pero medio para las apuraste cuando dijiste ahora le voy a escribir a Marcelo a ver qué ahí medio las corriste un poco las apuraste como diciendo yo tengo llegada a Marcelo le escribo por mensaje de texto sí, tengo la mejor con Marcelo pero no quiere decir que yo le esté pidiendo a Marcelo estar o que mi marido le pida estar yo tengo la mejor lo respeto es el jefe quien decide todo absolutamente y lo respeto como tal quiero desmistificar algo para el medio en general todo el tiempo en el medio uno está hablando con gente e interesándose por trabajos le pasa a los actores le pasa a los periodistas le pasa a los conductores che, si sabes de algo cuando no tenés trabajo o cuando algo te interesa más que otra cosa che, si sabes de algo todo el tiempo uno está en red y conectándose pero perdón eso lo entiendo no es en este laburo pero no es mi caso los arquitectos que sea todo el tiempo che, si sabes de algo avísame o se van conexando entre justamente no, por supuesto pero lo circunscribo a este medio porque parece que uno se acuerda los que tienen el poder de convocar se acuerdan todo el tiempo de vos y a veces no se acuerdan de vos y le decís che, estoy acordate si quiero acordate quién soy o quiero o quiero o quiero eso lo entiendo pero si hubiese sido así yo doy la cara y digo chicos me pasó yo a mi marido no fue así es más lo dijo Lourdes Sánchez que esa amiga come en casa y lo sabe yo tenía antes del bailando otra propuesta le dije que no a esa propuesta y me fui al bailando entonces fue una decisión personal estar en el bailando volver al ruedo si bien no estaba haciendo nada la otra cita había conseguido tu marido la otra cita había conseguido tu marido no, tampoco igual te parece perdón Flopi que lo que más te molestó es el tono con el que lo dijeron sí porque es la intención es la intención y que no tenés sentido del humor yo no tengo sentido del humor yo me río a mi misma todo el tiempo hoy hice cuatro videos riéndome de que Janina dijo ojalá que se le caiga la cola esa cola divina que tiene ahora le deseo que se le caiga yo hice un video con mi soñador y mi coach ay chicos tenganme la cola hoy agárrenme la cola en la coreo yo re tengo sentido del humor eso no me molesta que digan que se le caiga la cola que esto pero ya cuando se meten en un lugar que es mentira como que supuestamente mi marido pidió favor mi marido pagó mi marido y mi trabajo es desmerecido soy una guerrera no sé si porque fui mamá o qué pero con mi trabajo no se van a meter ni con mi trabajo ni con mi hija ni con mi esposo si le hubieras dicho voz de ella a ella también le hubiera molestado si hubieras dicho que ella está donde está porque la torre hace todo pero yo te voy a decir una cosa y te lo digo en la cara se lo digo ahora en la cara no se está mirando que yo considero que hay un montón de mujeres que tuitean cosas y no están sentadas donde está ella ella está ahí porque es la mujer de la torre también no bueno pero ella se ganó el lugar que tiene la televisión si está bien se lo ganó se lo ganó y yo tenía la mejor hasta el día de hoy con Janina yo jamás jamás hablé mal de Janina jamás hasta ahora pero si no no hasta que me tocan a mi pero ella lo que dice que muchas mujeres tuitean como tuiteaba ella obvio ella al ser la torre no pero no pasa eso no pasa eso no te digo floppy que no pasa porque a mi me pasó es decir yo viví muchos años afuera escupi 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 al aire escupi y de pronto cuando volvés es muy difícil empezar a trabajar y yo sé que Janina los lugares donde trabajas se los gana y no es por el marido yo no estoy diciendo no 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 yo no estoy diciendo que Janina es por el marido yo estoy diciendo que ser la mujer de en este caso suma no para mí no si vos tuiteas no te suma nada pero vos fuiste modelo caro si vos eras conocida antes de casarte con tu marido pero con más razón yo venía de trabajar después paré y cuando volvés te cuesta Janina era modelo Janina había trabajado en los medios no por eso digo no por eso me parece un caso igual Janina me parece un caso especial especial porque ella empieza a trabajar de la mano de Cristina Pérez en la radio muy temprano y empieza a diferenciarse y empieza a hacer algo muy personal y empieza a ocupar lugares que a la radio y a la televisión le servían igualmente no estamos acá para desmerecer el trabajo ni mío ni el de Janina lo que yo digo es lo que él me pregunta es yo también puedo pensar lo mismo de ella obvio que también lo puedo pensar la diferencia es que mi marido no está en este medio mi marido es arquitecto no entiendo por qué lo metieron inventaron y medio pelo encima y medio pelo pero la diferencia es que vos no sos capaz de cuestionar que el lugar que ella tiene es por otra persona que no sea ella no es mi esencia no me manejo de esta forma me lo preguntaste lo contesto puedo pensar que está de algún modo acomodada porque es la mujer de puede ser pero tampoco lo hubiese dicho si no me lo preguntás digo no no ataco ni a la familia fui una de las primeras del medio que cuando le pasó lo que le pasó a Janina que yo quiero mucho a su familia fui una de las primeras en mandarle un mensaje en ese momento difícil porque uno siempre como mujer se pone en ese lugar entonces me duele que por ahí por una pavada me dijeron que dijiste cosas de mí pará pará te dijeron agarrame fuera de aire ah porque también hablan del maquillador de tu maquillador agarrame fuera de aire y decime che floppy me están diciendo que dijeron claro eso está bien cosas entendés vos dijiste cosas malas de mí esto es cierto y yo te voy a decir si o no no fue así no fue así doy fe de floppy bueno no quería decirlo tenemos una anécdota juntas ya hemos hablado fuera de aire una situación que ni ella ni yo hicimos pública y fue un malentendido entre gentes que hubo en el medio y Barbie y yo lo arreglamos y no necesitamos meter en el medio a ver si todavía opina el resto Janina lo podría haber hablado conmigo por teléfono consultarme para ordenar decís que viene de una situación que ella creyó que hablaste mal de ella no o sea venía de una situación de antes por eso ella salta con esto al aire claro a ella cuando le dicen floppy tesouro está hablando mal de vos ahí fue cuando cuando Janina se ataca y empieza a decir todo esto de mí en plan de ataque bueno y hoy floppy tesouro va a bailar disco y va a cantar Valeria Gastaldi hoy con ella ¿y se llama con Valeria o tú ya no? no ahora ahora me voy ya por eso tenemos que liberar así que lo mejor para hoy un aplauso para floppy tesouro gracias para David gracias 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 romperla mirándote va a estar morea mirándome va a estar morea mirando desde casa la quiero llevar pero vamos a ver si se puede ojalá que vuelvas antes de que caiga la cola es que pedí que venga un asistente para llevarme la cola de acá hay 20 hay 20 queriendo hay muchos que quieren ayudarte gracias muchas gracias que les querían que les aparezca ponerte de magia por nosotros tenemos que esto ¿no? si claro efectosan la tos se molesta que actuación la tos se molesta todo el tiempo te presentamos efectosan antitrusivo que no es lo mismo que un espectorante y te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca que te molesta te impide dormir o hacer otras actividades ahora cuando necesitas expulsar la flema si te ataca el catarro bronquial usa novo efectosan extra fuerte 200 el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado o sea para la tos seca efectosan antitrusivo de la lurita y para la tos con flema novo efectosan extra fuerte 200 y acordate como ninguno de los dos tiene azúcar son aptos para diabéticos expectosan un producto para cada tipo de tos muy bien muy bien hoy baila esmeralda vitre floppy tesoro y florviña que noche que noche esmeralda también la verdad que es un momento hay que escuchar hijo de Gilla Murano una gran historia él creció criado por Gilla cuando pasa todo lo que pasa él nunca más le volvió a decir mamá la verdad es que hemos tenido oportunidad de charlar con él yo en otros momentos y es una historia dolorosísima y por otro lado como apasionante no porque él muy chico lidió y creció con esta mujer y se fue enterando de todas estas cosas le vamos a dar la bienvenida porque está por presentar el libro bienvenido Martín Murano bienvenido 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 ahí si yo que estoy media abuelita a veces me siento también bueno como estás bienvenido bien bien muy contento gracias por invitarme no por favor un placer pero queríamos un poco desandar el camino de lo que fue los últimos años de tu madre si digo ella estuvo estuvo presa ¿cuánto tiempo? 16 años en total lo que me ocurre es que salió en primera instancia después el fiscal apeló como es totalmente lógico y la condenan a cadena perpetua más la accesoría de reclusión por tiempo indeterminado ella negó en todo momento haber sido la asesina vos que conclusión sacas para vos ella a mi me lo confesó igualmente a vos te lo confesó igualmente era totalmente obvio a vos te confesó que ella había matado a su amiga ¿en qué contexto Martín te lo confiesa? ella se había escapado en un momento cuando a ella la vuelven a condenar no 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 ella sale en libertad y cuando la vuelven a condenar que ya sale el fallo ella se escapa lo amenazan a mi padre lo amenazan a la que era mi novia en ese momento entonces bueno las voy a buscar como para que se entregue y bueno pasamos la noche juntos en el lugar donde ella se había se había escondido digamos y ahí me cuenta una cosa que ya la sabía y otra cosa que la sospechaba que es que mi papá no es mi verdadero padre ahí me enteré yo igual ¿hijo de quién sos? ¿te dijo? sí Jorge Caledal se llama ¿lo conociste? ¿que era el amante de tu mamá? sí lo conociste lo vio no es a la vez sí es una persona muy conocida en el ambiente pulsátil ¿tenías qué edad en ese entonces cuando ella te confiesa esto? 18 18 18 sí 18 17 y qué hiciste con tu padre digamos porque yo sé que vos lo adorabas y lo mojó locura ¿qué hiciste con tu papá? ¿él sabía o nunca lo supo? sí ella se lo dijo y yo se lo negué fue la única mentira ¿en serio? no tiene sentido una persona que estaba muy enferma no tiene el menor sentido viste porque además eras la luz de los ojos de tu papá y ahora en la película lo voy a representar a él ¿ah? ¿le va a ser a él? ah mirá que bueno yo voy a ser de él mirá que bueno ¿qué va a ser el personaje de tu mamá? qué buena pregunta ¿no? no la quiero reunir con una respuesta que lo haga Karina no me deja hay un señor atrás de cámara que es mi hermano de la vida Raúl Palavechino que es mi socio en la película no te deja de retalles no me amenazó de muerte me pegó antes de entrar no entonces no entonces no pero ya tienen una actriz sí ¿ya dijo que sí ella? sí ¿y Karina ¿qué te pareció en el musical? fue fantástico el musical brillante brillante sí estuvimos charlando bueno vos también sí en el estreno juntos sí 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 me acuerdo lindo lindo musical lindo musical en el musical me reí lloré me emocioné este a ver no me removió muchas cosas sí la película sí la película no me está haciendo bien te soy honesto no me está haciendo bien porque el musical era más de enjoda también esa parte de Karina esa musical era ácido ¿no? un humor ácido todo eso soy yo también y acá que sentís que revolvés pero la película es un poco más sordida ¿no? claro y aparte no te olvides que yo tengo que estar representando los defectos de la persona que más quise y estar enamorado de la persona que más detesté ay no claro no es nada agradable ¿qué defectos tenía tu papá? yo ahora te voy a decir ninguno pero para la actuación los tengo que buscar era un tipo muy crédulo muy inocente de no darle un tipo cero ideales ¿cómo tenés en cuenta que él nació en el 16? él siempre creyó en Gilla digamos siempre siempre aunque vos se lo dijeras él creía en ella mirá el que me solucionó eso fue Osvaldo Bassandria el autor del musical el que me dijo tu viejo era un tipo ciego de amor no eran tontos no era un era un tipo que crédulo viste otra época que lo hizo Patricio Contreras en el musical eso era brillante me hizo eso sí brillante pero para quiero una cosa porque discúlpame porque vos recién decías que vos creías en tu mamá pero te confesó que había matado a sus amigas sí pero cuando salió de prisión la primera vez o sea cuando cuando volví a entrar la segunda vez por eso la primera vez ¿vos confiabas en que estabas injustamente presa? no siempre lo supe ah siempre lo supiste o sea sabía que algo raro pasaba sobre todo a raíz de un llamado telefónico que fue el click no ella recibió un llamado cuando muere la tercera de las víctimas que eran gente muy allegada yo las quería mucho vivían en mi casa claro vos las conocías claro eran mis tías este uy mirá que casualidad cada vez que me llaman es para avisarme que una amiga mía murió cortó el teléfono y se fue a tomar algo qué bárbaro y eso te hizo ruido a vos me hizo ruido teniendo 12 años pero no tenía por ahí la capacidad pero cómo podés llegar a imaginar que ella las mataba no a matarlas no a matarlas no me imaginé pero te impresionó que no le importe si yo me enteré a raíz de un periodista de bueno de un diario que vinieron a casa una semana después que ella la detienen ahí me entero que era por muerte yo pensé que era por estafas te extrañó la falta de sensibilidad de tu mamá entonces fue una alarma claro y te extrañó la falta de sensibilidad de tu mamá nunca la tuvo o sea no me extrañó la falta de sensibilidad me extrañó la falta de sensibilidad como decís vos en ese caso en ese caso porque ella sentimientos no tuvo nunca esa falta de sensibilidad también la tenía con vos yo no nunca la llamé mamá nunca la consideré mi vieja o sea vos no conocés la historia pero yo cuando era chico ella me llevaba a desacionar con los amantes de ella sin saber vos que eran los amantes tenía 7 años José no sabía lo que era un amante pero sabía que ya sos hijo de silla y que me contaba mientras veía el tape que nunca habías visto esta nota no esta no tantos años después todavía indigna y recién Matilda decía es mentirosa el serial y si vos la definiste pero para que sentís perdón claro cuando dice juro por mi único hijo no eso que se yo estoy vivo de grave que ella sabía que vos estabas vivo que podías estar mirando esa nota sabía que vos sabés que ella es una asesina y jugó bueno después de eso vos sabés que me dieron cuatro infartos estuve internado me ganó un mes de vida no sé si tiene que ver con esto quiero creer que no pero con la angustia que te genera lo que dijo Denise está bien lo que está diciendo porque recién nos acaba de contar que Silla le había confesado que ella había matado recién la nota dice te lo juro por mi hijo que no lo hice pará y un hijo que vivía y que la podía estar viendo por la masa pero Martín también te confesó de qué manera ponía ella el veneno porque no eran las masas o no bueno vos no sé si le diste el libro si una parte si bueno que bueno si si estaban los saquitos de té claro los saquitos de té claro y en qué contexto cómo ella digamos cómo es el momento donde ella se acerca y te dice bueno te voy a contar todo no 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 yo te comenté recién fue esa noche que estaba que había estado la noche con ella y le digo mira ya no tenés nada que perder claro tenés dos personas afuera que aparentemente eran policías que me habían seguido a mí le digo que te están esperando para llevarte y estás condenada a cadena perpetua que más no tiene sentido que no lo diga Martín ¿la fuiste a visitar alguna vez en la cárcel? anteriormente la primera vez que estaba vivo mi papá lo acompañé a mi papá después que murió mi papá habrá ido no te quiero mentir pero dos o tres veces ¿en cuánto tiempo? ¿cuántos años le estuvo? 16 16 y cuando salió la fuiste a buscar no la viste más si nos cruzamos en dos programas de televisión ¿cómo se cruzó en un programa de televisión? si ¿sabes por qué? porque ella habla conmigo ya somos grandes podemos intentar le digo mira podemos intentar una relación que nunca tuvimos no recomponer claro bueno fue toda una mentira porque la habían pagado en un programa de televisión perdoname pero no quiero decir cuál porque no tiene no me parece un gusto como para hacer el encuentro ahora ¿qué pasó con ella? ¿cómo fue su final? ¿vos sabés si murió o no murió? no, sí que murió sí pero creería que en un geriátrico creería ah, no lo sabés ¿y quién se hizo cargo de ella? del geriátrico de su vida si te digo te mientas Martín ¿cómo podés afrontar la película? digo con todo lo mal que te hace no lo sé ¿y por qué lo haces? porque es una elección que vos haces de encarnar a tu padre digo es muy duro a mi viejo siento que se lo debo no sé por qué no, no, no no encuentro una explicación tan lógica a mi viejo se lo debo ¿me está haciendo mal? sí, me está haciendo mal como también ahora estoy editando un libro que sale dentro de muy poquito donde cuento una historia de vida que no tiene que ver con esto tiene que ver con lo que pasó después y me está haciendo muy mal también lo puedo solucionar con un cable a tierra que es algo divertido que estoy haciendo que es un programa de radio los viernes a la noche ¿a dónde Martín? Cadena 1 a las 11 de la noche con Laurita Parra Raúl Palavechino y un elenco importante el viernes a las 11 de la noche hacemos cuentos sobrenaturales nos divertimos la pasamos bien digamos ¿qué es tu terapia? y aparte somos amigos todos entonces es como que me descargo claro la película no el libro me está haciendo muy mal sí ¿el libro qué narra tú después? narra cuando a mí me dan un mes de vida cuando me quedo sin trabajo cuando vendo todo lo que tengo para pagar la medicación a la semana del estreno musical dijiste que era así sí yo tuve una adicción importante a la cocaína bueno no sé si tiene un gusto contarlo fue una noche tomé a propósito y intenté matarlo ah intenté suicidarme y el libro narra desde esa situación digamos o sea lo que vos fuiste después de Gilla ¿no? lo que fue tu vida después de él te sentís un sobreviviente de alguna manera todo esto mirá si perdón que lo diga así tan crudo pero si te clavás siete muñaladas en el pecho y seguís vivo algo pasó ¿por qué nunca le dijiste mamá? porque no lo fue Marcela pero de chiquito y de chiquito había una señora que era que era mucama en casa y enseguida fue de la familia y yo a ella yo esto no me acuerdo esta señora se llama Ignacia que paz descanse y todos me dicen que yo le decía mamá Ignacia no mamá a Ignacia sino mamá Ignacia todos juntos puede ser que haya visto en ella el rol de madre y no en el de Gilla que nunca lo fue ella decía la justicia la mujer empezó a votar la mujer empezó y yo decía que ahora quiere que la mujer pueda empezar a matar sin tener que ir presa porque digamos yo hablaba con Martín lo difícil que debe haber sido tener una mamá así y que él es una gran persona bueno eso es discutible que se perdone no que te perdone todo lo que vino después porque no fue un momento no mentirosa chicos es una mujer que ayer estábamos con la editora perdóname Denisa ayer estábamos con la editora del libro y justo estamos en esa parte llegué bastante mal a casa y tenía 20 mensajes de Palavechino que me habían invitado ustedes me sentía bastante mal pero bueno Martín te analizás imagino no ¿por qué? ¿sabés que no? ¿por qué? ¿por qué? no sé no nunca a ver prefiero ir a tomar un café con un amigo pero te aliviaría puede ser pero ya está antes de ese careo cuando ella te confiesa a los 18 años que ella te confiesa que termina matando antes de ese momento en ese instante tenías quizás la ilusión o el deseo de que te pudiese decir lo contrario o sea vos estabas convencido mirá te voy a ser honesto dos cosas primero sabía y segundo no me interesaba porque no me interesaba ella como persona sí me interesó lo que le hizo a mi viejo fundamentalmente calculé que yo llegaba al colegio y tomaba la merienda en la casa de una vecina en Hilda que fue la primera que ella mató para mí era mi tía ¿y por qué mataba? por poder exacto si la plata para ella no era vos cuando ves plata ves el billete el dinero vos ves lo que te podés comprar lo que vas a hacer lo que vos quieras no ves el dinero como un fin en sí exacto no tiene sentido si no es para jugar y hacer casitas o guardarlo no pero y casi ella lo veía así como una manera de comprar seguidores o sea vos te acercás a mí no porque yo te interese para que seamos amigos o lo que sea vos te tenés que acercar a mí porque yo te compré un saco no sé una serie de cosas y tenía un séquito tal cual pedirnos Martín contanos cuándo sale el libro cuándo sale la peli cómo siguen todos los proyectos bueno Raúl que es mi socio ya empezó siendo mi representante ahora es mi hermano y aparte es mi socio armó para el 9 de noviembre un evento para presentar la preproducción de la película el libro y el programa de radio y ahí vamos a saber quién es la actriz exactamente te quiso matar a vos ¿cómo? te quiso matar a vos ¿quién tuvo mamá? sí cuando tenía 10 o 11 años ¿cómo es? con el mismo método ¿qué conté? en una torta clásico ¿en serio? había una torta había una torta te lo cuento rápidamente había una torta arriba de la mesa si vos compras una torta para llevar de regalo obviamente en la confitería te la dan envuelta sí claro con la cajita de cartón exactamente la pones en la heladera y cuando te vas la agarrás y la llevas no la abrís y la dejas arriba de la mesa yo la veo voy seguime esto voy a corto un pedazo y ella me estaba mirando la voy a comer y cuando la voy a comer pegó el grito me la sacó de la mano y la tiró por el incinerador ahí quedó la cosa después asociando me doy cuenta que la torta era para otro entonces claro no era para vos no se arrepintió el minuto se arrepintió eso fue se arrepintió que uno de los amantes le había dicho que era mejor que yo no esté no no lo puedo pero lo que está contando la verdad es impresionante nunca te lo confesó eso no te lo confesó no 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 ni se lo pregunté tampoco no se lo preguntó era obvio y vos le preguntarías a Barrera si le gusta tirar con la escopeta claro Martín un placer tenerte te volveremos a convocar seguro porque es muy interesante escucharte este abrazo grande gracias Martín muchas gracias Martín los viernes escuchenlo a las 23